Cuando algún demonio te desarma Y el complejo es quien se instala en los Espejos de tu hogar Toca mantener la confianza Darle tregua a la esperanza Y no volver la vista atrás Toca atravesar nuevas fronteras Superar viejas barreras Y a avanzar sin descansar Toca ver corollas y en mi botella Y brindar por las estrellas Que nos quedan por tocar Acércate a la luz con tu deda Y grita a quien te diga que no puede Si acabo rescata la actitud que has visto naufragar Acércate a la luz y entenderás Que la sombra que arrastra a tu paso Es con el miedo que tan solo tú Podrás hacer volar Acércate a la luz para brillar una vez más Y arriba la autoestima que quiero verte reír Que quiero verte soñar Gracias por ver el video